Son el primer contacto de la mujer con el nuevo mundo que le espera. La primera cara que ven, la primera profesional a quien preguntarle dudas, la primera en quien confiar. Somos muy afortunados por hacer el trabajo que hacemos y hay que transmitirlo a estas generaciones y sobre todo a las enfermeras, a las futuras matronas y a las matronas, porque son el primer contacto de las mujeres con el estamento médico, digamos. Y hay que acercar a la gente, al personal sanitario. Eva García es ginecóloga en el Hospital de La Ribera. Ella es la encargada de hablar de dos de los temas más habituales con que se encuentran las matronas durante la gestación y especialmente en el paritorio. El crecimiento fetal restringido y las alteraciones en el líquido amniótico por exceso o por defecto. Son dos temas bastante controvertidos pero muy comunes en la patología obstétrica. Pero hay ocasiones en que a la matrona le toca jugar otro papel. ¿Qué ocurre cuando hay que dar una mala noticia? No hay fórmulas, yo creo que es una cuestión de sentido común y sobre todo la experiencia que te va dando los años de trabajo. Precisamente son esos años de trabajo, todas esas experiencias vividas, las que sirven de ejemplo a jóvenes como Juan Antonio, este asistente de matrona. En el momento de la dilatación y el parto pues a saber controlar y vigilar todos los aspectos que se pueden dar y así pues si surge algún problema estar ahí. Acallé hace poco y me queda muchísimo por aprender. Además esto sirve para recordar conceptos y cosas básicas que muchas veces se te olvidan. Son momentos muy estresantes y de mucha responsabilidad porque ya no es solo el control del bebé sino también el de la madre porque llevamos el binomio madre-hijo y la verdad es que es mucha responsabilidad. Y ante la toma de decisiones en el momento del parto, un consejo fundamental, el que nunca falla. El profesional siempre deberá aplicar los protocolos científicos. Tomen nota.